Si venís a Barcelona no te pierdas la vista de las ciudades del punto más alto de la arena de Barcelona Ex Plaza de Toro, haces lo que te digo y vas a tener un placer simil orgásmico, seguime Te tomas la línea L1 o L3 del SubTV y te bajas donde dice España Después buscas la salida que dice Tarragona Centre Comercial Cuando a tu izquierda ves la escrita Arenas, seguí derecho Y vas a buscar donde dice Ascensor En realidad vamos a tomar la escalera Cuando llegaste al 2 tienes que ir a esta escalera que está acá Sin antes olvidarte de echarle un vistazo a este juego de luz maravilloso Ahí lo tenemos, acceso, terraza, el orgasmo arranca Y te vas acá que puedes ver el Museo Nacional de Arte de Cataluña, las columnitas Retasito de vida cotidiana Este hotel con pileta Y la Sagrada Familia, papá Inclusive mira que lindo, tienes un mapa que te explica todo lo que puedes ver Mira que maravilloso este retazo de ciudad Parque sin pasto Sequía, papá Y si no sos una persona que sufre de vértigo Haz esto también A ver si te la banca 360 grados, bien rápido Yo me la banqué Y vos?